Hola, hola, ¿cómo están? ¿Quieren que les presente este partido como si fuesen los 70s? Bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo y vía satélite. Hoy estamos con todos ustedes acá, como siempre, en la pantalla de EA Sports. En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Amárrense los cinturones porque desde este estadio vamos a despegar para un partidazo de la Liga MX. En el campo estarán los Yolos de Tijuana, se enfrentará el Mecaxa. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Vamos a conocer a los 11 titulares de los Yolos de Tijuana. Este es el parado que inicialmente ofrece este técnico, un 4-4-2, que esperará encontrar voluntad de algunos y sobre todo los que ocupan la mitad de la cancha para lanzarse al frente, para tirarse atrás y asistir. Esta será la formación del Necaxa para el compromiso de este día. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡Ya se mueve el balón y ya lo saben! ¡Nos ponemos la pila si quieren! Sigue ganando terreno con la pelota. Ahí la entrega de nuevo. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Mucha expectativa por este lateral en zona de peligro. Del lateral acaba la pelota en el contrario. González. Atento que desde ahí le puede pegar. David Cabrera. Uno que no puede faltar en la previa de este partido, un jugador que puede definir este compromiso. Y de alguna manera hay que intentar marcarlo, no dejarlo solo. Está sorprendiendo. En tres partidos ha hecho tres goles. Sanzores. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Y acaban de perder la pelota. Fidel Martínez. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Se descuidó. Se descuidó y lo agarraron en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pasado nada. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. ¡Ay, trabajo de la defensa! Sanzores. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Esa es posición adelantada. Regalaron el balón. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odejan solo! Fidel Martínez. Sigue marcando la pelota. Pegadita al pie. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Claro, falta y hay tiro libre. Para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar a recuperar. Esto puede terminar en gol. Uno se la pasa el otro, el otro se la pasa aquel y aquel se la pasa uno. Así están, jugando nada más. Ahí se viene y si se anima no clava. Cuidado que pueden terminar en gol. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí se le fue la boncha. Se dieron la boncha. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Gran bolea si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer podía hacer más. Vendrá otra oportunidad. No lo sabemos. David Cabrera. Regala en el esférico. Ahí llega la ayuda. Y ahí va el pase atrás. Le pega. Gol. Es significativo. El primer del partido ha caído. Hoy festejo en la grada. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. El árbitro que señala la falta. Ojo con este pase y ahora. Sonsores. Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Atacan por los costados. No consigue robar el balón y será lateral. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Fabián Castillo. Balón que queda a la mitad de la cancha. Atento que se ve el contraataque. Los invito a ponerse de pie. Vaya uno a uno poniéndose de pie. Aplauden y no dejen aplaudir. Este equipo mueve la pelota como Pucos. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Esto se dice son goles psicológicos. Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo. Esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha. Otra vez encuentran la defensa mal parada y están pasando como Pedro por su casa. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Sanzores, le queda todavía media hora el compromiso. Atento que parece buena. Fidel Martínez. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más. Corta bien esa pelota. Buena intervención del arquero. Arce. González. De Luna. Abre la cancha, quiere atacar por dentro. David Cabrera. Enorme opción que se le presenta. La va a aprovechar. Ese balón que sigue con vida. Barbona. Fabián Castillo. Ahí están buscando el contraataque. Esa pelota es buena, cuidado. Otra pérdida de balón. Se ve escapar por la línea de Cal. Atento con el pase bueno. Era bueno pero termina en nada. Mirá, Fernando, yo no lo entiendo. Era una clara oportunidad como para marcar más diferencias si cabe en este partido. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. Barbona. Es un artista con la pelota. Estos aficionados no quieren perder el partido, que por ello no sea que lo pierden. Que no quede por intentarlo por lo menos. El público apoya, los jugadores quieren, a ver si lo consiguen, empatar el partido. Y ahí se viene el ataque buscando empatar. Viene el portero, pero sigue. Se acerca el final de un partido trepidante que puede ser para cualquiera. Juan Delgado. ¿Será que se viene el gol ahora? Muy cerca. Es un cabezazo fantástico. Y ahora otra vez el centro, que permite el gol. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraban ni estando todos los defensores en el arco. El tiempo agregado para el central, un minuto más. Fidel Martínez. Este partido ya es historia y con esto también va a arrancar la lluvia de Cristo.